Señoras y señores, se ha confirmado desde el Kremlin que debido a las detonaciones y explosiones que se presentaron dentro del barco Moksva, uno de los barcos insignias de Moscú, y tras estar tratando de ser remolcado por parte de las autoridades rusas al puerto, hace pocas horas, pues cuando sufrió estas explosiones que lo averiaron, está confirmando el Ministerio de la Defensa de Rusia el hundimiento del barco insignia de la Federación Eslava. Ya los medios internacionales están haciendo eco de esta noticia, que tiene un gran impacto sobre todo para la fuerza naval de Rusia. Recordemos que Ucrania se adjudica el ataque a este crucero de misiles Moksva, que por medio de una andanada de misiles en el Mar Negro, a través de los sistemas Neptun, esas fueron las versiones entregadas por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a los medios, que fue este ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas que hundieron el barco Moksva. Los misiles dieron en el blanco específicamente en la sala de comunicaciones y por eso el buque comenzó a sufrir los daños y como lo decimos, se ha hundido, confirmado por el Kremlin, según lo ha relatado el Ministerio de la Defensa de Rusia. Vamos a ver qué están diciendo los portales de Rusia. Dicen que el crucero de portamisiles ruso Moksva sufrió daños la noche del miércoles, se ha hundido mientras estaba siendo remolcado en medio de una borrasca, informó el Ministerio Ruso de la Defensa. El Ministerio de Rusia no da créditos a las declaraciones de Kiev sobre su operación para hundir el barco insignia de Rusia. Leamos qué dice el comunicado del Ministerio de la Defensa de Vladimir Putin. El crucero Moksva, que significa Moscú, estaba siendo remolcado a su puerto de destino debido a los daños que le había causado en el casco un incendio provocado por la detonación de municiones cuando perdió estabilidad. El buque se hundió en medio de un mar tempestuoso, reza el informe previamente. El Ministerio de la Defensa de Rusia informó que el crucero Moksva resultó seriamente dañado a causa del incendio registrado a borde de la noche anterior, lo que provocó la detonación de sus municiones. Desde el organismo han señalado que el armamento principal de misiles que estaba en el buque no resultó dañado. La Carta de la Defensa también informó que no había fuego ardiendo en la nave y que las detonaciones de munición terminaron. La tripulación del buque fue evacuada por orden del Ministerio de la Defensa a otras naves de la Flota del Mar Negro que se encontraban en la zona, mientras que las causas del fuego están siendo investigadas. Como le decimos, el hundimiento del buque de guerra muy tradicional, insignia de los rusos, el Moksva, el jueves, después de que se viera envuelto en un infierno, fue un gran golpe para la fuerza naval de Rusia en el Mar Negro y esto fue lo que dijo el Pentágono el jueves. El crucero de misiles guiados se hundió en un mar agitado después de ser dañado por el fuego durante una prisión militar de Rusia en Ucrania, dijo el Ministerio de la Defensa de Moscú, pero Ucrania dijo que el barco había sido alcanzado en un ataque de cohetes. ¿Qué dice la CNN? Dice que el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que esto es un gran golpe para la flota del Mar Negro y es parte clave de los esfuerzos para ejecutar algún tipo de dominio naval en el Mar Negro y que, según Estados Unidos, esto va a tener un efecto en sus capacidades. Kirby también dijo que Estados Unidos no podría confirmar la causa exacta de la desaparición del barco. Además, también dice que tampoco estamos en condiciones de refutar la parte ucraniana de esto, agregó. Es ciertamente aplausible y ¡pau! Es ciertamente aplausible, dice Kirby, y posible que de hecho lo hayan golpeado con un misil Neptune. O tal vez más, son las declaraciones por parte de los Estados Unidos con la noticia que le está dando la vuelta al mundo, el hundimiento del barco Moksbak, el barco muy tradicional, muy conocido, muy popular en Rusia, insignia por demás de la federación que se ha hundido en el día de hoy. La noticia que le está dando la vuelta al mundo y se la traemos aquí en Noticias de Última Hora.